Música Estamos de regreso, Grupo Los Desvelados, desde Canton, California Y esta va para todos los plebes que les gusta dominar las calles los fines de semana Arránquese viejo Música Siento presidio de la policía Cuando recio voy, se siente el motor Con el pedal hasta el fondo soy el conductor Placas de papel, no sabrán quién es Las sirenas a los lejos y me les pelé Con unos rines marcados por Giaro Sin preocupación, me roló un gallón Puso hojas de tabaco sabor plátano Les diré quién soy, me apodaron Zos Con los dedos en el aire puro Active Crew Ya llegó el fin de semana en la Angelina Varias calles a cerrar A quemar Mi morra va por un lado afuera de la ventana Tirala Mi dama En primera son las donas y pa' salir le metemos segunda El que me cuida es mi San Juditas Trabajando estoy Trabajando estoy Por la ruta voy Chicoteados por el 5 le piso a mi toy Going to the bay A sortirme bien Pues las puras galletitas me gusta vender Mi familia es donde nace el tequila Yo crecí en LA Lomar Park me ven Por la Vernon y la Crencha pasa Un GA Cuarta generación Que sea Camarón Hasta un Corbella tengo en mi colección Ya llegó el fin de semana en la Angelina Traigan geni pa' tomar A recordar Compá Pedro te me fuiste En mi mente siempre te voy a llevar Se extrañará Ya vienen los desvelados Sus corridos ya los quiero escuchar A en fiesta Y el resto se los digo Mi Rolex ya me dijo a descansar Los velados Puro rancho de viejo El tronso de viejo Fijaos de viejo El tronso de viejo Querto Y el resto de viejo Me queremos Te laissez un desvelado Y el resto de viejo Entrev�� Un beso Un beso Un beso Un beso